¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso significa que controlan todos tus movimientos, cual Velociraptor, además atacan en manada, padre y madre por ambos lados, especialmente la madre, que bueno, vamos a poner un puño en vez de un dedo. Esto significa que incluso, por ejemplo, si quieres comprar algo online, necesitas una tarjeta y si eres pequeño y no tienes tarjeta, tienes que pedirle a tus padres la suya. Y esto acarrea que el ojo de Sauron esté fijo en ti durante todo el tiempo que estás en Mordor intentando comprar la última canción de... Estaba intentando pensar en algo ingenioso, pero no se me ha ocurrido nada. Solo me venía Justin Bieber a la cabeza y me he dicho a mí mismo, no, Justin Bieber no. Total, que ojo de Sauron, dinero, tú, es toda una unidad. Pero bueno, ya sabíamos que a las madres si las dejásemos estarían toda la vida limpiándonos la mejilla, chupándose el dedo. Pero que está muy bien el tener un poco de independencia y poder hacer lo que necesites hacer con el dinero sin que alguien esté viendo de todo el rato, a ver qué haces. Además de esto, cuando este chico nos estaba explicando lo que era la aplicación, no paraba de pensar en aquellos momentos de tu infancia en los que estás siguiendo a algún sitio con tus amigos y uno de ellos pierde todo su dinero porque siempre había algún ingeniero entre ellos que perdía la cartera, por ejemplo, el primer día o que te ibas a algún sitio y perdía todos los billetes que llevaba en el bolsillo porque los llevaba en el bolsillo. Bueno, ¿por qué llevas todos tus billetes en el bolsillo, eh? ¿Newton? Entonces, claro, el hecho de tener hoy en día una aplicación por la cual puedes pedirle dinero a una persona de una lista de amigos, o sea, es decir, tienes a papá, mamá, Rodrigo, Pedro, Javi, coges a cualquiera, pum, pedir no sé cuánto dinero y se lo pides y te lo pueden pasar por la misma aplicación. Eso significa que no tienes que llevar nada encima, no tienes que llevar, ¿eh? Fajotes. Estoy diciéndole a la granita que me pase 5 euros. ¿Cómo que a la mierda? Hay otra cosa genial en la que me hizo pensar todo este tema y es los botes. Ahora os explico, sabéis que yo soy de Bilbao, entonces a la gente de Bilbao nos gusta mucho ir de pinchos o de poteo, que se dice, ir a tomar algo con tus amigos, yo que sé, el sábado por la mañana antes de ir a comer o el domingo. Entonces, para estos menesteres lo que hacemos es organizar un bote. Esto significa que cada persona que integra el grupo pone, pues digamos, imagínate, 5 euros y hay una persona que recoge el dinero de todos y es la encargada de pagar. De esa manera, cada vez que hay que pagar unos pinchos porque vas a distintos bares, es solo una persona la que tiene que sacar dinero y no todos a la vez y hacer cuentas cada vez. Entonces, claro, esto suponía que había una persona afortunada cada vez que íbamos a tomar pinchos que se iba a enchufar un montón de billetes infesto en el bolsillo. Y digo infesto porque normalmente lo que hacía esto era apuntarte el bolsillo hasta que te reventaba. Si no era de billetes, era de monedas suficientes para forjarte una espada del rey Arturo porque tenías allá el pantalón que se te rompían las costuras y se te caían por el bajo hasta el calcetín. Entonces, claro, es muy práctico pensar que podrías haber utilizado una aplicación en vez de toda esta caca para juntar el dinero de todo el mundo, que está también en la aplicación, y pagar a través de esa aplicación. Maravillas del futuro y de los tiempos que vienen. Ahora vendrá Marty McFly a decirnos que ya lo sabía. Gracias, Marty. En cualquier caso, os voy a dejar en la descripción la información de Wizo para que lo veáis si queréis. Más que nada porque a mí me sorprendió no conocer algo que era tan útil y es posible que algunos lo podáis usar. Y como siempre os voy a pedir que veáis a los comentarios o al Twitter de LuzoVlogs y que nos contéis de qué manera utilizaríais vosotros esta aplicación. Quizá para pedirle dinero a ese amigo que jamás lo paga. Todos tenemos uno de estos en nuestro grupo. O para organizar quizá el bote más legendario jamás creado por el hombre en una discoteca y pagar las copas de todo el mundo. Echazo de imaginación. Y también os voy a recordar que si todavía no estáis suscritos a LuzoVlogs por cualquier motivo horrible de la vida lo podéis hacer pinchando por aquí abajo que es gratis. O si no, cuando terminéis de ver este vídeo, aparecerá vuestra madre con el ojo de Sauron en la frente y controlará todos vuestros pasos. Además, en un momento dado, alguien aparecerá con un fajo infesto de billetes, os pegará en la cara y os matará. Porque esas son las cosas horribles que ocurren en LuzoVlogs cuando no te suscribes. Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más. Manolo, ¿cuándo vas a encontrar el puto carro? Que seguro que lo dejaste por ahí una noche de peo y ya no te acuerdas de dónde. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?